Buenas noches y bienvenidos a esta única emisión dominical de Noticiete donde le tenemos toda la información nacional e internacional deportiva. Luis, hay nuevo campeón de la Liga Nacional de Fútbol y por supuesto ustedes lo sabrán todo aquí en Noticiete. Luis, buenas noches. Buenas noches María René, esperamos que su fin de semana haya sido reconfortante. Le invitamos a que se quede con nosotros porque además tendremos una interesante entrevista en torno a encuestas de esta campaña electoral. Así que quédense con Noticiete, enseguida iniciamos María René. Debemos ir con las noticias. Ahora. Más de 17 mil personas resultaron afectadas este fin de semana a consecuencia de las torrenciales lluvias que generaron inundaciones y deslaves. Debido a que en las últimas horas en tres departamentos del país han incrementado las lluvias, las rutas de acceso a las áreas afectadas han colapsado. Y por ello la Conred reporta 17 mil afectados. registran alrededor de 14 viviendas inundadas parcialmente derivados siempre del tema de lluvias. También hemos tenido un derrumbe que obstaculizó un carril en el kilómetro 115.5 de la ruta que conduce de Sololá hacia Panajachel. En estos incidentes, tanto instituciones de primera respuesta del sistema Conred como también delegados departamentales y regionales de la Secretaría Ejecutiva de la Conred han coordinado diferentes acciones. Tanto de limpieza como también de mitigación, así como también el traslado de asistencia humanitaria para las personas que han resultado afectadas. En total hemos tenido hasta el momento más de 17 mil personas que han sido afectadas. Las recomendaciones a los guatemaltecos es que si residen en una zona de riesgo se mantengan en comunicación con las autoridades locales. Y a los que viajan a los departamentos del suroccidente del país tomen las precauciones necesarias y alejarse de los puntos riesgosos. La Conred mantiene monitoreo en la ciudad capital, pero no registran incidentes de este fin de semana. Tres personas fueron asesinadas en diferentes sectores de la capital. Una de ellas fue encontrada entre sábanas y abandonada en la calle, mientras que las otras dos en ataques que se dieron en las zonas 18 y 21. Tres personas fueron acribiadas durante el fin de semana en diferentes zonas de la capital y Vía Nueva. El primer ataque armado se registró en los campos de fútbol de la colonia Beos Horizontes, ubicado en la tercera avenida entre 11 y décima calle de la zona 21. Al lugar acudieron paramédicos de los bomberos voluntarios, quienes localizaron a una persona de sexo masculino que tenía varias heridas provocadas por proyectil de arma de fuego. Al evaluarle los signos vitales, confirmaron que había fallecido. Y la persona fue identificada como Alexander Sandoval Jiménez, de 26 años de edad. Por aparte, en la sección D, del asentamiento Candelaria de la zona 18, un hombre fue víctima de un ataque armado. Al lugar acudieron paramédicos de los bomberos voluntarios, quienes indicaron que a pesar de los esfuerzos que realizaron para mantener los signos vitales, fue imposible y falleció por las heridas de las balas. La víctima no fue identificada, es de 22 años aproximadamente. Vestía un sudadero gris, una playera negra, pantalón de lona azul y zapatos tenis negros. Además, los bomberos voluntarios localizaron el cuerpo sin vida de un hombre, envuelto en sábanas y con señales de violencia, a orillas del camino que conduce a la colonia Margaritas, de la zona 6 de Vía Nueva. Según autoridades, el cadáver fue abandonado en el lugar por sicarios, quienes aprovecharon lo desolado del camino. Mientras, en esta tarde se dieron dos ataques armados en los límites de la ciudad. El primero fue contra un hombre en un sector conocido como Cristo Rey en Santa Catarina, Pinula. Y la otra, una joven mujer de 16 años, que ustedes tienen el video en su pantalla, en el momento en que dos sicarios le disparan desde una motocicleta, en donde a plena luz del día y con varias personas como testigos, le aciertan en tres ocasiones hasta darle la muerte. Esto ocurrió en San José el Manzano, Santa Catarina, Pinula. Unos minutos después del segundo crimen, los testigos alertaron a las autoridades y seguramente empezó esta persecución. Un grupo de policías logró la captura en el sector de Cristo Rey, en Santa Catarina, Pinula, de dos de los acusados de ser los responsables de disparar y asesinar a la joven mujer. Unos minutos antes, en donde también dejaron heridas a otras dos personas que fueron impactadas por balas perdidas. Los dos capturados finalmente fueron trasladados a la Torre de Tribunales. Un motorista falleció luego de ser arrollado en la ruta al Pacífico en uno de tantos accidentes de tránsito que suscitaron este fin de semana. Dos hombres que se conducían en una motocicleta fueron arrollados por un vehículo en el kilómetro 22 de la ruta al Pacífico. Uno de ellos falleció en el lugar, mientras que otro, en estado delicado, fue trasladado por bomberos voluntarios a la emergencia del hospital de Amatitlán. Dos hombres adultos que se conducían en una motocicleta fueron arrollados por un vehículo que se dio a la fuga, motivo por el cual fueron enviados bomberos voluntarios de la 29 compañía, quienes le brindaron primeros auxilios avanzados a uno de ellos, a quien estaba delicado, lo llevaron a la emergencia del hospital local, lamentando que en el lugar quedó el cuerpo sin vida de la otra persona. También era un hombre adulto del cual no se pudo obtener sus datos personales. Las fuerzas de seguridad están tras la pista del vehículo responsable de darle muerte al conductor de la motocicleta, quien después de observar lo sucedido, se dio a la fuga. Tenemos el reporte de otro percance vial en el cual un autobús volcó en una de las carreteras que conducen hacia Retaluleu, dejando el saldo de al menos tres personas heridas. Un bus de los transportes Esmeralda sufrió un accidente de tránsito en la ruta alterna que conduce del municipio de San Martín, Zapotitrán, hacia San Andrés, Villa Seca, Retaluleu. Bomberos municipales departamentales fueron alertados. Efectivamente, al llegar al lugar, se encontraba la unidad RD78 de bomberos municipales de San Felipe. Nosotros podemos traernos ya dos personas de sexo femenino que responde al nombre de Olivia Hernández Herrera, de 48 años de edad, con laceraciones en el rostro y sus dos extremidades superiores. Nos informó que es originaria de Mazate. Pasajeros indicaron que el conductor perdió el control y se empotró. El saldo fue de tres personas heridas. En el bus viajaban alrededor de 20 pasajeros, quienes en su mayoría solo presentaban crisis nerviosa. Debemos hacer nuestra primera pausa comercial, pero no cambio, porque al volver conoceremos los resultados de una interesante encuesta con Luis Pellicer. Así que, por favor, no cambio, porque nos interesa saber sobre los presidenciables y vicepresidenciables, así mismo como los alcaldes próximos de nuestro país. Ya volvemos. El noticiero de los guatemaltecos. Muy bien, estamos de regreso con una interesante entrevista en vivo y en directo aquí en nuestros estudios y a 20 días de las elecciones generales. Seguramente el tema de las encuestas siempre llama la atención, sobre todo por nuestra intención de voto, pero también por esa decisión que hemos de tomar en base a las propuestas de los diferentes candidatos, pero también en base al consenso y a la opinión de los demás con estas encuestas. De tal manera que hemos convocado esta noche al gerente general de Opol Consultores, con sede en Costa Rica, Mauricio Muñoz, para que nos explique el trabajo que han realizado ya aquí en nuestro país. Mauricio, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Buenas noches, un placer y un placer a todos los que están viendo el noticiero en esta noche. Por supuesto. Mauricio, sabemos que hay mucha expectativa, pero quisiéramos conocer en principio quién es Opol Consultores. Bueno, Opol Consultores es una empresa, ya tiene cinco años de trabajar en Costa Rica, ha trabajado, inició con los procesos municipales del 2016, donde tuvo un acierto de más del 90% de las encuestas que se hicieron sobre los cantones, que llamamos allá, que serían como los municipios acá. Luego siguió en los procesos preelectorales, las precampañas, acertando de manera muy efectiva, casi milimétrica, los procesos del Partido de Liberación Nacional, Unidad Social Cristiana, y el Partido de Acción Ciudadana. Después realizamos mucho trabajo en las elecciones nacionales en el 2018 y los estudios de Opol, que tienen una particularidad que ahorita se las puedo explicar un momento, fueron los que más acertaron la primera ronda en Costa Rica, incluso por encima de encuestadoras de las universidades estatales. En segunda ronda, por las circunstancias de la campaña en Costa Rica, todas las encuestadoras fallaron, pero nosotros ahí vemos el caso de la Unidad Social Cristiana, por ejemplo, que está en pantalla en este momento, es con una exactitud mínimo, mínimo, el resultado. Igual hemos trabajado bocas de urna, como esta del Partido de Liberación Nacional, que también los resultados fueron muy, muy exactos. Eso ha dado para que tenga una gran confianza la gente en el trabajo que nosotros realizamos. ¿Cómo llegan aquí a Guatemala, Mauricio? Bueno, nosotros hemos estado desarrollando, nuevamente queremos salir, fuimos a Panamá a trabajar en las elecciones de Panamá, fuimos a El Salvador, hicimos algunos trabajos en las elecciones de El Salvador, no para publicar. Y ahora, con las elecciones de Guatemala, sí queríamos participar. Es una elección bastante interesante desde el punto de vista político, son muchos candidatos. Guatemala se está yendo a segundas rondas muy comúnmente. La diferencia entre unos y otros es muy poca y era un lugar que queríamos estudiar. Entonces, vinimos, en este caso, a hacer una alianza, una especie de alianza con medios de comunicación para que publiquen nuestros estudios y nosotros los hacemos principalmente por cuenta de la empresa como una manera de incursionar, porque queremos incursionar en Centroamérica. El próximo año estaremos en República Dominicana también. Entonces, es importante para nosotros ir conociendo los procesos en Centroamérica. Bueno, y de hecho, nosotros ahora tomamos sus datos, tomamos los datos de Opol para trasladarlos a la gran audiencia de Noticiete. Sabemos que hay un estudio, una encuesta ya realizada, la cual vamos a conocer, pero antes conocer la ficha técnica y también la forma en que la realizaron. Sí, esta encuesta fue realizada recientemente, del 20 al 23 de mayo. Nosotros tenemos una particularidad en nuestros estudios. son estudios que albergan gran cantidad de entrevistas porque es muy simple. Nosotros utilizamos una papeleta que es simulación de votación y en este caso, que es el único caso que se va a dar, porque las próximas que hagamos en Guatemala solo van a ser de papeletas, incluyo cuatro preguntas, sobre todo sobre el conocimiento de los candidatos y sobre la opinión positiva o negativa de cada uno de ellos. El encuestador nuestro le pregunta a la persona si va a votar en el proceso. Si le dice que no, se anota como una persona que se va a abstener. Si le dice que sí, se le entrega la papeleta y en la papeleta tiene las 21 casillas, tiene una casilla de nulo y si la persona no está decidida, hay una casilla de indeciso. Entonces, ese es el proceso. Muy rápido, el encuestador dura dos minutos, tal vez tres minutos, entrevistando a la persona y se desarrolla en todo el país, en todos los departamentos, proporcionalmente al número de electores. Ese es el mecanismo que se utilizó. ¿Cuántas personas participan como muestra? En esta, como voto efectivo, 2.200 y la encuesta tiene un margen de error del 2.1%. Positivo o negativo. Eso, para explicarlo rápidamente, la encuesta, el margen de la persona o del político, si tiene 10, por ejemplo, eso podría ser 12 o 8. Dos para arriba, dos para abajo. Últimamente se está hablando de encuestas falsas, de resultados manipulados. ¿Qué nivel de certeza tiene esta encuesta que vamos a conocer ahora? 95%, es una encuesta que tiene un 95% de certeza y es importante acá trabajar con encuestadoras ya con cierta trayectoria que ya hayan hecho estudios. Por eso siempre, aquí sé que Silgalo trabaja y es una empresa seria también. No sé, no conozco más encuestadoras ya locales, pero siempre cuando vas a ver una encuesta, saber quién es, saber cuál es la empresa y ver los resultados hacia atrás. Las encuestas no aciertan, digamos, yo lo he utilizado mucho, pero es un estudio del momento. La encuesta ahora no hace magia, o sea, simplemente es el reflejo de lo que las personas están pensando en ese determinado momento. Pero tiene que ser una empresa seria y no utilizar el nombre de alguna otra porque sí, sino que aquí tiene un respaldo de una compañía que tiene su sede en Costa Rica y que viene y hace el estudio. Responden ustedes por la encuesta. Sí, claro. Y ha pasado, Opol, como le digo, es una empresa de cuatro o cinco años, es una empresa nueva, pero en procesos en Panamá anteriormente municipales utilizaban, y nos sucedió también en Ecuador, que usaban el nombre nuestro con el logo nuestro para engañar a la gente de encuestas en esos países que nosotros no habíamos estado. Entonces, es importante eso, la credibilidad. Toda empresa va a tener su página web, nosotros es opol.cr, va a tener su página de Facebook, en este momento todas las empresas lo utilizan, y es importante tener certeza de eso. Bueno, vámonos a los resultados, que seguramente estarán viendo nuestros televidentes. ¿Qué tenemos de primero? Intención de voto tiene esta gráfica aquí. El nivel de conocimiento, si le parece. El nivel de conocimiento de los candidatos. En este caso, la señora ex primera dama, doña Sandra Torres, es conocida por un 92% de los guatemaltecos. Un conocimiento bastante alto de doña Sandra Torres. Es la política más conocida de los candidatos presidenciales. Con un 92%. Con un 92%. Le sigue el señor Roberto Arzú, un 68%. Curiosamente, muchos lo mencionan como presidente de los cremas. Eso me lo comentaban los encuestradores. Quizás eso le da... Bueno, aparte por su padre, ¿no? Tiene un 68% de conocimiento. El señor Alejandro Yamatei tiene un 63%, muy similar también. Bueno, ustedes lo saben, ya ha sido tres, cuatro veces candidato, entonces eso también le da un alto conocimiento. Edmond Moulet tiene un 30% de personas que lo conocen. Telma Cabrera, un 15%. Edwin Escobar, un 35%. Isaac Farchi, un 10%. Y el resto ya son menos conocidos, ¿verdad? Esto es un nivel de conocimiento. ¿Qué sabe la gente cuando se le pregunta? Esto es muy simple. Le pregunta el encuestador, ¿conoce usted a Sandra Torres? Y dice, ¿sí o no? Es una pregunta muy... Y así se van con cada candidato. Exactamente, así con cada candidato hasta llegar a cubrir los 21, ¿verdad? Muy bien, pasemos a otro tipo de resultados, entonces, después del nivel de conocimiento que precisamente teníamos en pantalla. ¿Qué otros resultados podemos ver ahora? Si nos los pueden agregar allá en controles para dar paso a otra parte, imagen de los candidatos, sería esta intención de voto. No, esa es la... Sí, la imagen de los candidatos, discúlpelo. En este caso, se le pregunta, después de saber si lo conocen o no lo conocen, ¿cuál es su opinión de esta persona? Muy buena, buena, mala o muy mala. O no tengo opinión sobre esta persona o no lo conozco. Doña Sandra Torres, vamos a ver algunos casos, los cuatro primeros. Doña Sandra Torres, muy bueno, un 4%. Un bueno, 26% de las personas tienen un criterio bueno de ella. Un 52% tiene un criterio malo de doña Sandra Torres y un 10% muy malo. El saldo entre positivos y negativos de doña Sandra es de menos 32%. Ella la conoce muchas personas, pero tiene un peso muy fuerte en la imagen negativa de las personas que la conocen que se pudo determinar en la encuesta. Alejandro Llamatey tiene un 5% muy bueno, tiene un 25% bueno, un 40% malo, un 8% muy malo para un saldo negativo de menos 21%. Este es el señor Llamatey. Roberto Arzú tiene una imagen muy buena de un 5%, un 28% muy bueno, malo un 40% y muy malo un 8% para una imagen de un 13% como saldo positivo en el caso de Roberto Arzú. Y Edmond Moulet tiene un 5% muy bueno, un 25% bueno, un 15% malo, un 5% muy malo para un saldo positivo también del 10%. Esos son, digamos, los principales. Luego tenemos a Edwin Escobar, por ejemplo, con un saldo negativo de menos 28% y a Telma Cabrera con un saldo de menos 13%. Eso es imagen de los candidatos en positivos y negativos. Nivel de conocimiento, imagen. Ahora, si las elecciones fueran hoy, ¿por quién votarían? Este es anticiparnos a tres semanas plazo según esta encuesta que se realiza del 20 al 23 de mayo pasado, la semana que finaliza. Un mes antes exactamente del proceso electoral se está midiendo aquí la intención. Bueno, aquí tenemos los resultados. Y posiblemente es lo que más le interesa a la gente. Doña Sandra Torres encabeza las intenciones electorales en este momento con un 23,33%, le sigue Roberto Arzú que ocupa ese segundo lugar con un 13,18% y Alejandro Yamatei con un 10,77%. Aquí, con el margen de error, podríamos decir que anda muy similar. El cuarto lugar Edmond Moulet con un 8,63%. Telma Cabrera 3,22%, Edwin Escobar 3,13% y Isaac Farchi 1,72%. Digamos, de lo más destacado, podemos ver que la diferencia o la ventaja de Doña Sandra Torres es bastante, pero no le alcanzaría para ganar en una primera ronda e iría a una segunda ronda. con los números acá, uno podría decir que pelearían ese campo a la segunda ronda contra Doña Sandra Torres, Roberto Arzú, Alejandro Yamatei y Edmond Moulet. ¿Y con estos resultados cómo se podría vislumbrar una segunda vuelta electoral? Como le digo, Doña Sandra, un análisis muy rápido, uno diría que está casi segura en la segunda ronda, ¿verdad? Que va a ser muy difícil que descienda... Por lo menos tiene esa... Sí, casi duplica al segundo lugar. Aquí teníamos las barras que nos muestran lo que usted decía, el esquema de cómo visto a manera de barras y de manera descendente ahí se ven los cuatro primeros lugares que usted decía se identifican fácilmente, ¿no? Sí, claramente. Doña Sandra tiene un apoyo... Aquí hay que ser muy claros y de la imagen de ella, del conocimiento de ella y la intención de voto se puede determinar que ella tiene un voto fuerte muy fijo, muy grande. El seguidor de doña Sandra Torres es muy leal, tiene un voto como lo que llamamos un voto fuerte bastante sólido. El voto duro decimos. El voto duro, exactamente, el voto duro de doña Sandra es muy sólido y por eso es difícil que ella baje de eso que ella tiene, podría subir pero sus negativos cuesta más, también le va a costar, va a tener que mejorar mucho su imagen en el sentido del peso fuerte de sus negativos, pero ese voto duro le da para llegar a una segunda ronda fácilmente desde mi punto de vista y aquí me estoy poniendo como analista con un criterio muy personal. Don Roberto Arzú que está en segundo va a tener con Alejandro Yamatei y Edmo Mulet una dura lucha en este mes para determinar quién irá a esa segunda ronda con doña Sandra Torres. aquí es importante que los dos candidatos doña Suri Ríos y hace poco ya fueron eliminados de la carrera electoral por resoluciones y en este panorama ya lo tenemos más claro con los que participarán en las elecciones del 23. Es importante también destacar aquellas áreas anaranjadas el 13,22 está indeciso todavía. Indecisos 13,22 o 13.22 y hay un 12.06 de las personas que dicen que van a asistir a votar que dicen que van a votar nulo ya un 12% dice que va a votar nulo y hay un 13% que está indeciso. Esa es una especie de banco a donde pueden ir los candidatos a obtener votos es decir ir a convencer a los indecisos para que de aquí a tres semanas tengan una opción de votar por ellos. Claro, en este momento con todas las opciones de los 21 candidatos hay bastante porcentaje ahí que podría cambiar podría ser un voto muy ligero viendo que su candidato no tenga posibilidades cambiar esa decisión o ese 13 que todavía dice no sé por quién votar no tengo dudas sobre tal o tal podríamos hablar que ahí hay un voto que puede variar de un 20 a un 25% que podrían decidir la elección eso sí y vuelvo a insistir creo que aquí el punto es quién irá a una segunda ronda con doña Sandra Torres entre los tres candidatos que en este momento lidera Roberto Arzú tres puntos arriba de Alejandro Yamatey pero ahí es esa es la controversia en este momento que nosotros podríamos ver de aquí a que se ve el proceso electoral. Bueno, los hemos mostrado pero seguramente querrán volverlos a ver dónde decía usted que se pueden consultar a partir del día de mañana ya están en el sitio web opol.cr es muy fácil opol.cr a partir en horas de la mañana va a estar ya pueden descargar el total de la encuesta y también en medios de comunicación en Costa Rica ya el mundo CR tiene sus datos la página también del noticiero entiendo que también ya los va a publicar entonces ya las personas pueden consultarlo pero en la página oficial de la consultora ya estarán a partir del día de mañana. Perfecto. Bueno, nos queda tiempo todavía para ver las alcaldías la alcaldía metropolitana sobre todo para conocer y proyectar algún resultado que tenemos en la siguiente gráfica Mauricio hay una ventaja sólida parece de don Ricardo Quiñones con un 38% de apoyo que le daría una reelección fácilmente y le sigue don Roberto González que entiendo que le dicen canela me dijeron que él se promociona así tiene un 20% de apoyo esos son los dos candidatos que en este momento tienen un mayor respaldo para la alcaldía municipal para el municipio de Guatemala 38% Quiñones 20% González y Marroquín un 10% ¿Hay alguna variante con los nulos con la intención de voto nulo o los indecisos? Nulo un 16% si hay un poquito varía y un indeciso es más bajo un 10% como le digo a tres semanas tendría que haber un accidente para que el candidato Quiñones no pueda mantener una ventaja de 18 puntos pero tiene que también en la política nunca se sabe y Roberto González está a 18 puntos que en tres semanas no es imposible en la experiencia que hemos tenido en Costa Rica por ejemplo 15 puntos no es nada en una semana claro pero bueno justo dentro de tres semanas estaremos dando aquí los resultados de lo que el pueblo guatemalteco vaya a decidir a las urnas electorales hoy hemos tomado estos resultados de Opol consultores que ustedes también los podrán consultar de hecho pues ya también están en la página de tn23.tv y ustedes pueden entrar a la página de tn23.tv y consultarla o a la página o a la página de opol.cr de costa rica opol.cr bueno pues queremos agradecerle Mauricio el que venga a compartir con nosotros estos resultados sobre todo la encuesta reciente que pues es la gran expectativa y la gran pregunta y el gran comentario de los guatemaltecos seguramente nos encontraremos pronto para conocer pues otro tipo de análisis muchísimas gracias un placer que me hayan invitado y un placer estar aquí en Guatemala un país precioso muchas gracias Mauricio Muñoz de la firma Paul Consultores gerente general de la misma con estos resultados que ustedes han conocido en primicia a través de Noticiete nos vamos a la pausa regresaremos con más de esta edición dominical cinco supuestos extorsionistas se salvaron de ser linchados en Sololá luego de ser capturados por líderes comunitarios quienes les aplicaron el castigo maya Marlon Roldán de León de 18 años Raúl Orlando Natareno Pérez de 22 Oscar Rafael Villegas Ramos de 19 Carlos Elías Chabajay de 24 y un menor de 17 años recibieron varios azotes como corrección por parte de los comunitarios además de obligarlos a recorrer arrodillados varias cuadras fueron capturados por comunitarios sobre la cuarta avenida entre 14 y 15 calles del barrio El Carmen de la cabecera departamental de Sololá cuando uno de ellos se disponía a recibir una motocicleta como pago a cambio de no hacerle daño a un comerciante de la cabecera durante la indagatoria Marlon Roldán aceptó sus actos de extorsión y acusó a dos agentes de la Policía Nacional Civil de ser quienes ordenaban las extorsiones en el departamento por lo tanto se realizó una investigación al interno determinando que ningún agente que elabora para la institución corresponde con los datos que proporciona capturado según se dijo Marlon ya había recibido 30 mil quetzales producto de la extorsión en consenso los vecinos decidieron aplicar la corrección para los cinco individuos y luego de la intermediación del comisario se logró su entrega e inmediata consignación Foros presidenciales de Alba Visión tuvo este sábado su tercer encuentro en donde ahora participaron los candidatos Aníbal García Edmond Mulet Freddy Cabrera Pablo Ceto y Pablo Duarte que dentro de lo más importante expusieron sus principales ideas de su posible plan de gobierno Amigas y amigos ha sido una gran oportunidad para decirles a ustedes URNG está proponiendo un gobierno de justicia social debemos superar la desigualdad que vivimos estamos proponiendo un gobierno de justicia pronta y cumplida requerimos del apoyo internacional porque nuestro sistema de justicia está carcomido es necesario que continúe y si sigue también estamos proponiendo que la seguridad ciudadana implica necesariamente fortalecer las capacidades técnicas investigativas y también de control interno de la policía nacional civil además del marco de derechos humanos que ya tiene porque esta policía es la policía nacional civil que trajeron los acuerdos de paz nosotros también consideramos que es importante que se establezca el espacio de la seguridad ciudadana comunitaria a través de una policía de la seguridad ciudadana comunitaria donde las comunidades las zonas los barrios las unidades campesinas generen sus propios mecanismos para recuperar la confianza entre sí mismo y en relación a las instituciones del estado igualmente estamos diciendo que necesitamos el desarrollo para todos y para todas y eso es con trabajo estamos proponiendo una posibilidad de cómo generar la riqueza de la vida la economía de la vida no de la economía del despojo de la exclusión del racismo que hemos vivido en ese sentido planteamos un programa de gobierno que va a cumplir los acuerdos de paz que ninguno de los presidentes anteriores intentó cumplir y un plan de gobierno que también está buscando alcanzar ese desarrollo sostenible que le llaman las Naciones Unidas plan 2030 por eso URNG le pide su voto no sé si ustedes sabían que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ordenó a Costa Rica que legislara para favorecer y autorizar el matrimonio homosexual y ordenó además que todos los países de la región acatáramos dicha sentencia por supuesto que no la voy a acatar durante mi gobierno no vamos a permitir políticas extranjeras que socaven la moral de los guatemaltecos yo no soy un hombre políticamente correcto pero soy un hombre políticamente confiable no me han visto ustedes en una primera plana de un periódico acusado de nada nunca me he robado absolutamente nada no me he enriquecido con mi cargo no soy un hombre rico o mejor dicho no soy adinerado rico es otra cosa no soy una persona que se haya aprovechado de su cargo y no soy una persona a la que hayan acusado nunca de nada jamás le debo nada a nadie lo único que le debo es al banco un poquito de dinero de una propiedad que compré y unas bisacotas de una mi televinas que me compré para poder ver deporte que también transmiten todos ustedes no tengo tacha mi hoja de vida es mi carta de presentación por eso les pido que ustedes amigos guatemaltecos voten por el unionismo voten por este binomio en que Roberto Vieda también es un hombre intachable porque además somos un equipo de muchísima experiencia y que sabemos servir el voto es un sueño guardado en un crayón el voto es un sueño escrito sobre una papeleta el voto es un sueño que usted va a depositar en una horna venga venga el 16 a votar por el unionismo y haga que sus sueños sean posibles venga traiga a su familia tome la mano de su esposa de sus amigos vaya con sus amigas y venga a votar acérquese a las urnas y busque una opción que le dé a ustedes la tranquilidad de que somos personas honestas que tenemos experiencia que sabemos hacer las cosas y que no mentimos nuestro sí es sí y nuestro no es no el 16 de junio venga a las urnas a soñar bueno de nuevo muchas gracias por esta oportunidad y recordarle a los guatemaltecos y a las guatemaltecas que faltan solamente 22 días para estas elecciones estas elecciones no son una oportunidad estas elecciones es la última oportunidad que tiene guatemala para cambiar de rumbo y de destino si vamos volviendo a elegir a los mismos de siempre no vamos a cambiar guatemala necesita un cambio por eso el partido humanista no propone no postula no inscribe a ningún candidato a diputado del congreso de la república de los que están en este congreso ningún diputado que funcionó bajo el gobierno de Otto Pérez y Roxana Valdetti ningún diputado que funcionó bajo el gobierno de Álvaro Colón y Sandra Torres hay diputados que llevan ahí 30 años 28 años 26 años tenemos que depurar el congreso de la república tenemos que oxigenar el congreso de la república a nivel del parlamento centroamericano una institución que no sirve para absolutamente nada 22 diputados de Guatemala en el parlacén que ganan casi el equivalente a 600 mil que sales al año y no hacen absolutamente nada nosotros somos el único partido que no postula candidatos al parlacén y ese dinero lo vamos a ahorrar como muchos otros aspectos de la administración pública ahí donde hace falta donde es necesario la crisis en Guatemala es profunda es seria como muy pocas veces se ha vivido y visto en la historia política de Guatemala no le podemos entregar el país a los mismos de siempre no le podemos entregar el país a los improvisados a los que llegan para ver si pueden aprobar la situación es realmente muy seria este 16 de junio les pedimos ese voto de confianza para las personas que queremos el cambio en Guatemala que vamos a seguir combatiendo la corrupción que vamos a mejorar la educación y la salud en un pacto social importante entre todos los guatemaltecos ese acuerdo básico de consenso para que todos juntos cambiemos el rumbo de Guatemala pueblo Guatemala Freddy Cabrera es una persona que es hija de un campesino fue hija de un taxista a mi me tocó taxiar también un gobernante debe conocer las necesidades que hay en Guatemala un gobernante debe tener la posibilidad de conocer todo el país no ahora en las giras sino anteriormente el hecho de haber sido hijo de un taxista y yo taxiar cuando yo me postulé para ser presidente del colegio de abogados y notarios de Guatemala todos los periódicos publicaron cosas en contra mía solo opiniones y columnas nunca he sido acusado absolutamente de nada porque cuando alguien como nosotros que viene de abajo y quiere llegar a en este caso gobernar siempre nos van a atacar pero yo quiero que ustedes vean el plan de trabajo que acá todos hemos dado y quien ha dicho el como y el donde como se puede hacer pero yo quiero darles a ustedes esa oportunidad y el derecho que tienen de votar y que este 16 de junio tenemos que votar por alguien que tenga pantalones alguien que tenga la posibilidad de cumplir la ley y yo como abogado sé cumplir la ley sé que en determinado momento hay muchos que han participado ya en otras contiendas electorales se han cambiado camiseta tres o cuatro veces yo es la primera vez que políticamente participo te quiero decir al guatemalteco que nosotros estamos dispuestos y capacitados a gobernar y no vamos a permitir que nadie venga a decirnos como gobernar porque no podemos arrodillarnos ante un extranjero a que nos venga a decir que debemos de hacer por Guatemala nosotros guatemaltecos somos capaces para salir adelante y lograr lo que queremos una Guatemala mejor y una Guatemala con el cumplimiento de la ley Dios te bendiga y muchas gracias pueblo de Guatemala entiendo el enojo y la frustración de la mayoría de guatemaltecos que creen que este proceso electoral no puede ser para facilitar ese salto al desarrollo y al futuro que todos los guatemaltecos nos merecemos yo les quiero garantizar que en el gobierno de libre tomaremos todas las decisiones que haya que tomar para hacer la transformación institucional política económica y social que Guatemala merece les doy mi palabra que continuaremos con la CICIG les doy mi palabra de que vamos a cerrar la Contraloría General de Cuentas para crear una nueva les doy mi palabra que vamos a derrotar totalmente a la delincuencia del crimen organizado y que vamos a generar empleo y oportunidades para los guatemaltecos estoy totalmente convencido de que Guatemala puede salir ganando en libre con nuestros alcaldes nuestros diputados y a todo nivel queremos hacer un gobierno para que gane la gente estamos convencidos que este es el momento queremos invitarles a una enorme reflexión Guatemala necesita estabilidad Guatemala necesita paz pero hay candidatos que han rehuido a debatir entre ellos la señora Sandra Torres que no ha querido ni siquiera venir a estos foros para hablarle a la gente de frente tenemos que pensar en serio en lo que significa que candidatos de ese tipo y candidatos de otros partidos no vengan a hablar con la gente ni den la cara en espacios que sirven para conocer a los candidatos Guatemala puede salir ganando vengo de abajo soy fruto de la educación pública quiero entregar mi mayor esfuerzo para que esta vez el pueblo pueda salir ganando tengo un profundo amor por este país por mi familia por mis hijos y estoy convencido de que el 16 de junio libre ganará